En Tabasco se han descartado cinco casos sospechosos de coronavirus relacionados con viajes al extranjero y hay otro más en análisis, el cual permanecerá en su casa 14 días, precisó la secretaria de Salud Silvia Guillermina Roldán Fernández, la titular de salud en la entidad en rueda de prensa acompañada del gobernador del estado Adán Augusto López Hernández indicó que para evitar el contagio y de manera preventiva es momento de procurar el distanciamiento social. Hemos abierto una línea nueva que no sé si ya todos ustedes tienen, ustedes tenían el 911 que sigue siendo esa parte, está pegada, pero ya tenemos un 800-624-1774. Estamos 24 horas, 800-624-1774. Cualquier cosa que ustedes llamen o que no les contesten serán bienvenidos los comentarios para ir ajustando, todo el tiempo estamos ajustando. Ustedes saben que en México hay 26 casos, seguramente hoy en la conferencia de las siete de la noche el subsecretario pues irán saliendo mayor número de casos porque esto se mueve permanentemente el distanciamiento social. Ese es un punto fundamental, el no tener foros, el no tener gente congregada, el evitar estas cosas, por eso es la decisión de que se cierren estos eventos hasta ver cómo nos vamos desarrollando. No tenemos todavía circulación, yo insisto de que va a haber, va a haber, el tema es tomarlo en tiempo, es detectarlo, es poder atender. Sigue exactamente igual las personas que tengan un cuadro gripal pueden quedarse en su casa. Reiteró la funcionaria que los casos que pueden complicarse más con el coronavirus son en las personas mayores de 60 años, los que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes e hipertensión, cáncer o VIH, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener los cuidados preventivos de higiene en los trabajos y áreas del hogar y ante cualquier cuadro gripal será preferible permanecer en casa. También exhortó a la población a no hacer compras de pánico y mantener la calma, ya que el gobierno del estado trabaja para detectar en tiempo y forma cualquier caso del nuevo padecimiento. El tema es no hacer compras de pánico, es que la gente tenga la tranquilidad de que estamos trabajando 24 horas, están los equipos trabajando para poder detectar en tiempo y forma. La funcionaria aclaró que no se ha pedido hasta el momento a bares y restaurantes que paren actividades, pero se ha emitido la recomendación de que tomen previsiones. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marisol Mateos, Noticias TVT.